La cojo y tra 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 Este es un nuevo baile como un local por atrás que te taqueta, que te taqueta, que te dra los jugares por adelante y los valores por abrazo que te taqueta, que te dra, que te dra Estamos un nuevo baile como un local por habían que te taque, que te taqueta, que te tra tra, jına, tra activa El trágono es fácil y con esto no quiero decir que soy fácil hasta el mano Oveja Negre que las complace yo vengo con los nuevos ya tengo la nueva frase El trágono es difícil es fácil Y con esto no quiero decir que soy fácil Es el mango de la negra que la complace Yo vengo con lo nuevo y ya tengo la nueva frase La cojo y tra, tra, tra La cojo y tra, tra La cojo y tra, la toco y tra La cojo y tra, 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 tra La cojo y tra, la toco y tra La cojo y tra, tra, tra Tra, 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 tra Esta es el nuevo baile como lujo por atrás Tra, 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 tra Tra, tra, tra Soy cínico Pero cuando baila en el tramo me pongo un poco tímido Me arrimo a la pared para y me quedo tranquilo Un poco diéstico Sarcástico, pero no quiero que digan que soy un chico plástico Yo llame con las uñas y me mostré lo romántico Soy automático No quiero que meUNDO por razón Este fue el nuevo bra de lector Y es el nuevo bra quien digan que es por eso En los dos tres tres meses Paso y casi Mi corazón Toma, pa, pa'겠�ra Y esto fue el nuevo bra Pa, pa' ναắc La cojo y tra. La Coba y Trat La Coba y Trat La Coba y Trat Dicen, Dicen Dicen, Dicen Dicen, Dicen Dicen, Dicen Y el que produce solo La Coba y Trat